hola amigos de youtube soy guananton80 y estamos aquí en farming simulator vamos a continuar con la serie vamos a darle de comer a las ovejas vale me lleva primero lo que es el agua porque las ovejas seguro que tendrán que beber agua y después iríamos a los terneritos y a los cerditos y vamos a darle de comer a lo que es las ovejas que las ovejas en el farming normal y corriente pues solo tendríamos que mirad todo el campo de hierba que hay solo tendríamos que darle de hierba vale pero como este en el mapa de los olivos pues aquí mirad una granjapa de la cosita y tendremos que darle de bebé agua seguramente vamos a darle aquí para verlo las ovejas veis no necesitaríamos darle lo que es agua y en el comedero darle también lo que es la hierba y que vamos a rellenar estos principios ya vamos a rellenarlo aquí se puede rellenar en todos estos puntos como dijo sesca que había por aquí había aquí estos cacharritos veis estos cacharritos esto es agua para rellenarlo de agua veo que no te baja el dinero nos rellenan los puntos esto es el agua está muy bien y vamos a darle de lo que yo no sé dónde sería darle de el agua vamos a mirarlo ahora hay más puntos vamos a mirar primero por aquí cuidado creo que es allí al fondo vale mira aquí están las ovejitas mira que mona es una destructora también de alpaca que bonita mira todas las ovejas marrones los colores bueno pues rosa no hay ahora vamos al principio por aquí creo que es por aquí esto no da oh uff ay madre mía perdón perdón por esto no da vale vamos a ver creo que gana, oveja, campo, a cabo de un tiempo aparecerá un palé con saco se puede recogerlo, cargarlo con el afrontador, transportándolo hasta la fábrica va, perfecto nosotros vamos a coger a ver ven tiene que ser aquí no agua aquí no sirve, vale, me parece divino ¿dónde te he hecho? ¿dónde he hecho? a ver si es en el depósito ese que hay ahí te hecha el agua vamos a decir aquí este de aquí este de aquí no creo, ¿eh? no creo yo que sea ahí pero no, aquí no hay tampoco, eso es un compresor dios mío, debía arma Juan que es un compresor, lo he visto de aquí pero esto es un compresor de aire, tío vale esto sería un comedero normal ¿dónde beben mis ovejas? el agua ah, vale, que esto es como el otro, vale, en la charca, vale, perfecto ay dios mío Juan, estás tonto con el refiado estás tonto con el refiado estás tonto el culo vale, es por aquí tiene que haber una charquita igual que el otro de las vacas que piensa ahora mi cerebro no no carburaba bien está aquí, está aquí, veis aquí, aquí está la charquita esta es ola, mira, tiene puesto el tigre súper bien que llega desde lejos el agua es tracto este, tío, es que mientras gana de pegarle una pata en la cabeza al tracto, tío, de verdad ah, mira, pues la abeja no necesita tanta agua no es mal que no lo rellena tanto mira, ya que llevo el depósito de agua aquí rellenándose podemos ir dejando, rellenándose mientras está desconectado no pasa nada, vamos a dejarlo rellenándose porque creo que nos va a hacer falta después para para los cerditos que se vaya rellenando de mientras bueno, tampoco nada, pues a las ovejas suele quedarle hierba y como tenemos hierba allí todavía en el los de las vacas vamos a aprovechar la que hay allí ya pondremos un punto aquí en este lado de para el tema de de lo que es las ovejas ponemos un punto ahí con una cinta pero de momento vamos a ir organizándonos poquito a poco el próximo plan será ver todo lo que cojamos y vendiéndolo aunque no ganemos mucho dinero pues hasta cargo de dinero y comprar todos los campos que podamos y todo y comprándonos en plan cantidades industriales no tanto pegado esto tío al principio voy a hacer una cosa voy a coger y voy a cambiar de tractor porque este no me mola voy a poner esto aquí voy a coger este que parece que tiene una cafetera y vamos a coger este remolque que es lo suyo pensando en coger quería coger el remolque el otro el remolque de el remolque que recoge la hierba del suelo para dejar no tengo dos comprados voy a dejar uno allí en la granja de las ovejas que lo dejaré ya me organizaré yo allí de Andalus este va muchísimo mejor que el otro tío bota porque es normal porque está el campo tiene que bota la amortiguación es acojonante buena y como va a hacer el efecto de moverse está muy bien hecho el tractor este este fen va mejor que el otro tío pues marea que es normal pero esto es así porque es un tractor porque nos hemos montado un camino recto sin nada uy madre mía la señal ah por cierto en el mapa este no se si lo dije la otra vez que aquí hay tiene puesto lo que es el tema de de lo que es los vehículos pero yo lo tengo deshabilitado porque como utilizo mucho el cursor play pues no me mola pero la verdad que está muy chulo lo que he visto en el tutorial vi los coches y tal está muy bonito pero a mí es que no los pongo por eso por el tema del cursor play no es por otra cosa y aparte tiene tiene esta cámara esta cámara normal pero tiene esta que parece como una película está muy guapo aquí aquí echaríamos la hierba hay una oveja metiendo la cabeza dentro del remorca perfecto perfecto no ha hecho ni ni falta de de echarle tanto porque ahí va tenemos cien ovejas si tuviéramos más vamos a hacer que por este lado también soy yo huestia vaya tela vaya manera de conducir Juan no creo que escuché a Cesca decir que podría dejar aquí la hierba o almacenar la hierba aquí no vamos que a mí me da igual que si no tiene esto pues pongo un punto ahí y ahí voy a ir metiendo yo la hierba bueno los puntos estos de como el que tengo en el otro lado uy iba a meterme por aquí pero por aquí ni salida con la más tío ahora he comprado un super caballo ya vámonos nos llevamos este para allá y ya las ovejas ya está también todo servido lo único que tenemos que esperar a que aquí salga la lo que es los pales de lana vamos a darle aquí para que veáis productividad va un 15% pero claro es dependiendo de como están las ovejas si están contentas están tristes ya eso no tenemos uno de otro mira aquí productividad 110% vamos no 100% sino 110% o sea que ahí vamos a tener y nos vamos a ir ahora a los terneritos aquí necesitaríamos bastantes cosas o por ejemplo necesitaríamos patatas aquí necesitamos el ensilaje mezclado o sea la mezcla con lo que tenemos en la máquina la mezclada lo que es la lo que es la paja el el heno y el ensilaje mezclado los tres lo echaríamos aquí después aquí echaríamos granos tendría que ser cualquier grano ya me estoy quedando sin vos aquí será la patata como he dicho el ensilaje el agua la paja y aquí ya estaría el estiércol el purín y los teneritos vale para venderlo que se pondrían allí en la puerta sin que venga vamos a ir a los terneritos y a los cerditos que nos van a coger de camino los dos y vamos para allá vamos a soltar primero esta hierba nos lo vamos a soltar allí en la gran en el mismo sitio nos vamos a echarle la mezcladora al mismo y nos la vamos allá para allá es un trabajo de mono pero es gratificante la verdad es que mola tío aparte en la gran simulator simbolaba también tela esto de darle de comer a animales porque era más bastante más realista que este este es realista ¿no? porque lo he hecho con máquina pero en la gran simulator era más manual todo y eso también se agradecía aunque hay gente que no le gustaba por el tema de que le gustaba más el tema de máquina bueno que también se le puede comer con las máquinas pero de hecho le di de comer a los animales que tenía en mi granja le di yo de comer con con la maquinaria ahora te vamos a probar aquí echándole hierba aquí no 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 sé que será esto tío sesca esto para que es tío sesca me tienes que decir para lo que es tío vamos a echar esto aquí vamos a echarlo en la mezcladora en aquí la mezcladora opale esto es concentración porque mira veis que soy torpe tío yo más que es torpe diría que no es perón que mola porque ya mismo he echado por detrás que por delante vale no sé cómo va a haber mezclado este vale tiene un 5% nada más de mezclado esto es lo malo que tiene que tarda bastante en mezclar pero bueno venga pues vamos a vamos a ver que es lo que necesitaríamos para los cerditos tanto cerditos como los otros grano tata ensilaje agua paja y estierco vale vamos a llevarnos lo que es la paja creo que podríamos coger remorque aquí vamos a intentarlo aquí nos llevamos en cantidad de industriales bueno ensilaje no haría falta también ¿no? vamos a decir carga a este paja que creo que sí no este no va a cargar paja esta cámara no carga tío este no carga es decir buscaba la posturita pero este no carga que raro pues que sea que este no carga este remorque no carga paja tío oh mierda ha comprado sin querer un remorque con la miedo de darle tan rápido bueno ahora lo veré yo no 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 carga paja tío en serio tío solo carga ensilaje he comprado un remorque ahí por toda la cara tío me cago en la mano no pues nada vamos a cargar el ensilaje ya está ahí está muy bien lo vas a echar en el filito no seas cutre Juan cierto tengo que ponerle un peso a las máquinas tío porque ahí está tengo que ponerle un peso a las máquinas porque vamos no le pongo peso ni a las de tren mira que tengo ahí en la granja con unos pocos no le pongo peso vamos mira te vas a hacer muy bien la maquinita tío no 90 91 92 93 4 5 28 100 vale perfecto vamos a tener que llevar la cinta porque creo que allí ay madre mía en serio tío vamos que me he atascado aquí mira mira que hay sitio en allá se que no sirve el ensilaje cállate porque me toca en la mora venga vamonos de aquí vamos a ir allí a los de los teneritos vamos a ver madre mía como se levanta veis que uno tiene puestos pesos y se levanta ahí sale sin que se ve se levanta a ver vale para obtenerito estaríamos por aquí digamos bueno creo que si cruzando el pueblo tiraremos también pero vamos a tirar por aquí veis lo cabezón que soy por no ponerle un puto peso voy a estar más lento se cortó los caminos por aquí mirando los carteles se ve granja de cerdo granja de ternero vale perfecto por aquí por ahí en medio no porque vamos a pasar por el río y lo vamos a liar maravilla de la técnica aquí estamos estamos a la O no para atrás que si no me voy a reventar totalmente contra las vallas vale pues vamos a echarle esto que si ya si las aquí no sirve pero aquí dentro si vale empezaríamos a echarlo la capacidad máxima basta para alimentar 6 días en serio con este poquito nada más en serio te si no he echado nada 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 que vamos a ir a lo de los teneritos esta es la parte de arriba vamos la borca un poquitín de nada tampoco tengo mucho cerdo por eso también influye bastante creo que por aquí no es por allí si esta sea Juan cuate un peso la próxima vez por favor y esto es lo de las patatas y todo eso tendríamos que coer la cinta porque no vamos a poder mira estos los teneritos los cerritos he visto mira hasta los terneros se mueve también que maravilla he cogido el el más bueno tío mira ahí hay uno ahí no me vendas por favor no me vendas escucha como torbuu pero son chiquititos tío anda osea que con el remolque chiquitito tendríamos para darle de comer bien nada pues me lo llevo ah no tengo cinta ahí una cinta ahí perfecto madre mía si hubiera aquí un placer hable de esto sería maravilloso creo que tengo que ir ahora con todo esto para allá otra vez bueno pues no también está ahí con el remolque este tengo bastante osea con el chiquitito tenemos bastante mira aquí más olivo nos vamos a ir para la casita que bonito tío que disfrutes de mapa tío la verdad es que me encanta porque es que me relaja me relaja bastante después de venir un día a los cojones del trabajo me ponen aquí que dice la gente tengo que hacer más trabajo no tío esto es tranquilidad no te puedes conducir el tractor de estar pendientes tus cositas tranquilito tu rollo esto mola tela vamonos y esto lo vamos a descargar en el almacén nuestro lo vamos a dejar ahí de la barbaridad vamos a ver si podemos cargar algo más aprovechamos vamos a ver si podemos cargar algo más aprovechamos esto lo vamos a meter aquí dentro del almacén lo que me encanta es el almacén este porque podemos guardar todos los tipos aquí sin problema ahí estamos la cinta esta como tampoco es cara lo digo podríamos coger cada por ejemplo esto no porque lo tendríamos aquí que esto he visto que tampoco se le echa tanto como dependiendo de los animales que tenga porque yo también tengo poco ahora que cuando tenga más pues claro a ver que tiras de remorque grande de luego en del de luego oye aquí en el almacén se ve la cantidad que tiene de cada cosa no ya no si pero se puede ver no se puede aquí no se puede ver aquí artística vale esto es la oliva el almacén pero ensilaje no no viene aquí no viene pero bueno estoy viendo un montón que hay ahí pues esta vez si hay o no ya está bueno pues vamos a vamos a coger voy a soltar antes este remorque y voy a coger un peso porque vamos ya me tiene ya bueno le ponga un peso este trastorno no es nada aquí arriba en la parte de aquí arriba los tengo yo guardaditos ahí arriba estratégicamente seguro seguro juan los tengo aquí por medio no lo tengo aquí ahí va ahí va poco para que lo agarran que es un brazo sin que lo agarran se acuesta abajo ahí buena se va a enganchar el remorquito y nos vamos a ir a darle de comer osea vamos a llevarle lo que es la patata y todo eso lo podemos coger con este eh que ha pasado ah que se ha enganchado el el peso muy bien muy bien juan muy bien por ti la buena con este si que vamos a poder coger tranquilamente oye ay perdona tío le necesitamos grano creo que podríamos cuando empecemos a cosechar esto llevárselo allí a pensando que cuando empecemos a cosechar le llevamos el el grano que tenemos aquí lo llevamos directamente para allá para los animales porque creo que con un remorquito tampoco osea con un remorque tendremos más que suficiente pero si vamos a echarle la patata que tenemos ahí tenemos no patata no? eso es lo que estoy pensando también si tenemos patata tenemos patata llevo unos días madre mía como he dicho antes lo estoy grabando a continuación uno del otro de los vídeos con un poco de resfriada y una incomodidad en la garganta y es del frío que aquí ahora mismo está haciendo mucho viento y no vea si te afecta tela a la garganta porque vamos para uno de quitarse el chaleco y después ponerse el otro tiempo y al final coge unos fríos y no vea vamos a ir a la parte de arriba para echarle aquí de comer a esta gente esta cámara es que mola tío como diferente la cámara ahora hay que fijarse bien cual es la patata y cual es la remolacha esta es la remolacha esta es la patata ahí tenemos bastante a ver para para darle a los cerditos y a los teneritos a ver si tenemos creo que con esto tenemos bastante tampoco vamos a ir a tanto eso es muy bien yo digo que no va a pedir mucho porque tenemos tenemos muy bien poco de de todo de animales ves aquí ya vamos a la patatita hola madre mía mira madre mía como ha subido eso no voy a echarle un poquito más es que estoy pensando digo no quiero echarle tanta pero yo creo que voy a con esto vamos a tener bastante perfecto ya lo que nos faltaría sería echarle agua que nos traeríamos el remolque de las ovejas y aquí sería echarle grano ahí sería cuando lo recogiéramos aquí echarle el agua y en el suelo hay que echarle paja para para el tema del estiércoles del estiércoles opale madre mía vale venga podemos guardar esto la cámara mola este que viene con el tractor eh es que no es la misma que esta hace como una como una película como si fuera una película y hay ah lo que si he visto también que tiene el cerrín en dos en dos puntos mola porque lo dijo él en su vídeo allí el fondo hay allí árbol allí para cortar pero aparte hay otra en el en la granja tenemos nuestro también almacén de de cerrín vale pues esto nos lo vamos a llevar allí a nuestra granja otra vez ya lo que nos quedaría es el agua y el granito uy al final me voy a ir a encontrar voy a probar yo el riacholillo ese de abajo perdonadme la verdad que este un poquito especito pues ya os digo que estoy malusco estoy pensando si vamos a llevarnos esto para allá vamos a ser organizados esto ya lo voy a dejar aquí vamos a llevárnoslo para allá voy a empezar a recoger después en el próximo gameplay a empezar a recoger ya los campos ya lo que es el tema de alimentación de animales estaría 100% ya todo cumplido solo faltaría de el cultivo que recogieramos de aquí darle de comer y echarle el el encilaje pullo, lo, lo, lo a la mía se traspasa esto no hay problema que bueno este remor que coge encilaje vamos a probarlo yo creo que no no, este remor que no al final al final para el tema de alimentación de animales coger el camioncito que que molaría a tela, verdad tito tito venga, vamos para arriba ah, esto lo vamos de aquí abajo ah, aquí vamos a dejar o tenemos que venir a recoger ya el campo lo vamos de aquí no vamos a hacer gilipichis ahora voy a quitar el peso, Juan por ahora tenemos que recoger remorque del agua que está tomada por culo donde están las ovejas pipi, pipi, pipi estoy trabajando y estoy a la vez pensando en como vamos a hacer después el trabajo apuesto tío vale, voy para el lado bien, vale, voy perfecto hola tío, se ha metido un agüero bueno ahí este trasto vacío, corre tela y vamos para por aquí y nos vamos a ir a por el agua ya vamos a empezar con el cursor play y con todas las cositas de ahí porque es que ahora mismo aquí lo que hay en la alimentación no el cursor play como que no solo dais vueltas de un lado para otro porque tenemos vamos, doy vueltas de un lado para otro porque tenemos porque tenemos poco dinero no tenemos mucho dinero si no me compro en cada zona la oveja tendría su tendría este por ejemplo este las vacas tendría otro cada uno con su su aparatito y cada uno como por ejemplo aquí tenemos la oveja podemos dejar aquí las cositas y en lo de ya estoy pensando que maquina deja aquí para recoger aquí para las ovejas y en cada zona dejarle su su apartado a sus cositas mejor dicho y para recoge para a vez de aprender la semilla o sea para comprar semillas ahí es que tampoco está tan lejos una cosa o sea un sitio de otro allí están las ovejas aquí están los los cerditos vamos que y las vacas que están aquí están los terneritos perdón mapa que está muy bien veis como va subiendo mira 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 que guapo como sube el cacharrito este del agua tío acojonante toma ya que maravilla que maravilla que maravilla ahora es que los cerditos igual tu 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 uu que refiego el bidón por todos lados oh ahi va mira como sube tío que está super guapo tío este tío como sube ya lleno pues este lo vamos a dejar ya lo digo vamos a ir dejándolo de momento aquí y este lado para que se vaya rellenando bueno el micrófono que se me quita y bueno bueno chavales pues voy a dar aquí el gameplay en el próximo pues ya os digo iremos ehh vamos a darle de comer osea me traeré yo lo que es el ensilaje porque es lo que nos falta aquí eh los cerditos este no es concho estoy fatal ya os digo que estoy fatal ehh tit 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 las vacas están completas las ovejas también están completas ya está al 100% 10 osea 100 10% como dice homercito tiene puesto aquí ehh lo que tendríamos que coger aquí los lo que es los los terneritos sugar 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 winch deberíamos echarle aquí lo que es la ración de mezclada el grano que sería cualquier fruto esto de semilla la paja el estiércol vale y ya no tendríamos tendríamos ya lo que es la productividad al 100% lo que nos faltaría porque ya tenemos todo ya os digo lo que es la mezclada que es lo que es la mezcladora que tenga allí el grano que luego sería cuando lo cosecháramos y la paja que también se echaría por dentro de la nave como he echado el el encilaje vale así que no olvidéis de botar el vídeo ya nos veremos en el siguiente capítulo de farming simulator venga adiós por favor el bueno no no lo que es el